¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Bienvenidos a otro vídeo El anterior fue del unboxing de unas cartas de la Champions League que me compré también en Londres Y también viene un kiosquillo, pues un álbum de la NFL, de fútbol americano Para los que me vean en español y de la National Football League básicamente Y que costó 3,99 libras y viene en un total de 4 sobres Así que vamos a echar un ojito y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal están Esto me lo compro porque en España no llega No hay tantos fans de fútbol americano y si llega son muy pocos Hubo un kiosquillo que hubo de NBA, pero muy difícil Vamos a echar un ojo al álbum así, rápido Lo típico de... no sé si lo estoy viendo bien Aquí básicamente los jugadores... Ah mira, vienen aquí dos cartas Dos cartas que son Kenny Steel Bueno, esto lo voy a dejar así Lo vais a ver aquí Que son Kenny Steel y Randall Cova A lo mejor al final no viene nada más Y aquí está muy bien porque estos son cartas para elegir Adam Pues me falta no sé qué Me falta no sé cuánto Aquí hay un total de 100 Y bueno, pues es el típico sobre de la liga de fútbol americano Vamos a dejarlo aquí Ahí vamos a ver si nos toca a Tom Brady Que yo soy de los Patriots y vienen los cuatro sobrecillos Así que vamos allá Ya sabéis que me gusta coleccionar estas cosas Así que vamos a intentar A ver lo que nos puede tocar Ah, vienen también con cartas Hostia, estos sobres... Estos sobres molan mucho más Que los que hay en España Empezamos con Christian McFree Que es esta la... Uy, perdón, es que se me está descargando el Tom Clancy Para hacer vídeos Christian McFree, Running Back No está nada mal De los Carolina Panthers En los Baltimore Ravens está Matt Judon Tens el Word Tyler Rocket Y Derrick Henry Que como veis Está hecho como a modo de cabezón Mola mogollón A ver si se enfoca Se enfoca Ahí estamos Mola mogollón Y la carta Esto es una parte súper súper guay La carta Nos ha tocado de De Andrew Hopkins Y aquí vemos Me imagino que se pondrá Así y por detrás De esa de aquí En qué instituto En qué temporada Tal y pascual Lo vamos a dejar Aquí Perfecto, chicos Y en los sobrecitos Los vamos a poner Aquí El cabezón Y aquí Los que nos toquen raros Vamos Con el siguiente sobre De la NFL De la NFL Se ha tocado aquí Hace... Oh, bueno Este es diferente La carta Vamos a ver La que nos ha tocado Nos ha tocado a TJ Hawkinson ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí De los Detroit Lions Vamos a dejarlo aquí Y nos ha tocado Lo siguiente Nos ha tocado Vic Beasley Jr El escudo De los Pitbull Steelers Marcel Darius Y Josh Rosen Ah, bueno, no Perdón Josh Rosen Y Deshaun Watson Deshaun Watson Deshaun Watson No sé si se llama así Deshaun Watson Pero bueno Aquí dejamos el logotipo De los Pitbulls Que también me parece Un equipo bastante guay Vale Nos ha tocado otra carta En modo ficha Que en este caso es Drew Sample Aquí veis la ficha Vamos a dejar aquí Y a ver lo que nos ha tocado En este Penúltimo sobre De De fútbol americano Nos ha tocado A Tevin Coleman Al rookie David Montgomery A un jugador De los Green Bay Park En un cornerback Que es Jair Alexander Cincinnati Bengals Andy Dalton El quarterback Básicamente Me gusta mucho Por cierto No me acordaba Es que hace mucho Que no la veo Y por último Nos ha tocado Steve Stephen Diggs De los Minnesota Vikings Que es el que Uno o dos Que recibe el balón En ataque Llega en todos los parios Ni uno Vamos a ver El último sobre A ver que tal Aquí no viene nada De cuántos Te puede tocar Por cuántas Puesas de 6 De que te toque Ni nada de eso Así que bueno Vamos a ver Nos ha tocado Oh Matt Ryan Que bueno El quarterback De los Adata Falcon De la De una de las Últimas Super Bowl Contra los Patriots Este también Me gusta muchísimo La verdad es que Me alegro de tenerle Matt Ryan Está muy bien Lo voy a poner así Porque me gusta más así Que por la otra parte Y vamos a Uy Perdón la cámara Y vamos a ver Lo que nos ha tocado En este sobre Nos ha tocado a Carl Joseph De los Oakland Raiders Manuel Sander De los Denver Broncos Uno antiguo Parece ser Pop Warner Que es antiguo No viene aquí Nada Bueno De estos que son Coleccionales antiguos Cortan Curlan Sutton También de los Denver Broncos Y Matt Breda De los San Francisco 49ers O un Running Back Así que vamos a dejarlo aquí Y esto Vamos a poner aquí Así que vamos a ver Las más importantes Que son estas Que son Matt Breda Stephen Stiffon Diggs El símbolo Esprilor Stiller Y el Ronnie Mack También De los Carolina Panthers Christian McFree Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós